Buenas tardes, aquí chiquéis un nuevo gameplay de Pokémon Showdown en la categoría de equipos Molotype en VGC y hoy os traigo un equipo de tipo roca, uno de los tipos más complicados con los que hacer un equipo consistente, un equipo bueno para VGC un equipo que por lo menos pueda competir en condiciones decentes contra otros equipos en esta categoría de juego de Pokémon y bueno, he escogido 6 Pokémon, tuve que hacer varios cambios en el equipo hasta encontrar un equipo lo más equilibrado posible y los tenemos aquí, Tyranitar, Omastar, Cradily, Tyrantrum, Carbink y Aerodactyl, estos son los 6 elegidos para esta tarea podría haber más, o sea, este no es el único equipo que podría perfectamente haber de tipo roca tuve otras opciones que también eran muy buenas, como por ejemplo, Crane y 2 ay Dios, se me acaba de caer esto, vale, perdón, Crane y 2 no, Rampardos y otras opciones, esta en Kabutops andaba por ahí pero bueno, al final me he decidido por estos 6 y vamos a empezar a hablar por Tyranitar, Tyranitar, habilidad Sandstream y objeto Assault Best Tyranitar Assault Best, dentro de la Tormenta de Arena, es capaz de resistir el Focus Blast de, por ejemplo, Megachai Zary os lo puedo garantizar porque lo he visto, así que un Pokémon que es muy tanque, tanto por el lado físico como por el especial sobre todo por el especial, gracias al objeto y a la arena y golpea muy fuerte, 403 de ataque, un Pokémon con 134 de poder base en ataque unida a su naturaleza y a todos los Eps, pega bastante fuerte Buff Pool, bastante estándar, no he descubierto la pólvora con este set con Rock Slide por Stab de tipo Roca, golpea dos objetivos a la vez Crunch, que es Triturar, movimiento por Stab de tipo Siniestro Low Kick, que básicamente es para B-Sharp Low Kick, golpea a B-Sharp, golpea... hay más Pokémon a los que golpea el Low Kick pero bueno, el más destacado es B-Sharp, que es doblemente efectivo y en teoría nos lo cargamos de un solo golpe y Thunder Punch, movimiento de cobertura de tipo Eléctrico para el tipo Agua básicamente estos son los cuatro movimientos ofensivos de Tiranitar los Eps ya los veis, en vida y en ataque naturaleza favorable en ataque físico y pasamos a Omastar, segundo Pokémon del equipo Omastar con Focus Ash y habilidad, ojo, Shell Armor podría haberle metido Swift Swim por si acaso nos encontrábamos con equipo de lluvia pero PFI decantarme por Shell Armor porque, bueno, es más... es una habilidad que da más juego en la mayoría de combates obviamente Swift Swim sería para un caso concreto de equipo que nos quiere colocar la lluvia y nos quiere quitar el clima pero bueno, más o menos, yo creo que está mejor así el Move Pool con Skull por Stab de tipo Agua Earth Power, movimiento de tipo Tierra para golpear sobre todo a algún acero que nos pueda resistir, sobre todo en Poleon para que nos vamos a engañar también golpeamos bien a B-Sharp de hecho, de dos golpes nos cargamos a B-Sharp con este movimiento Ice Beam, movimiento de cobertura ideal para un Pokémon de agua y por último, protección el Ice Beam es demasiado útil para las plantas las plantas son un tipo que nos puede fastidiar mucho también el tipo Tierra Ice Beam golpea a ambos tipos aunque con Skull Dark también golpeamos al tipo Tierra para que nos vamos a engañar y nada, Eps en ataque especial y en vida naturaleza favorable en ataque especial y os preguntaréis ¿por qué Oscuro Motivo le pones los Eps desfavorables en velocidad? y no en ataque lo veréis, ya veréis por qué siguiente, Cradily Cradily, objetos restos, habilidad Storm Drain Pokémon de tipo Planta Roca y el Pokémon uno de los Pokémon que son fundamentales en este equipo es fundamental por su habilidad Storm Drain que le permite ganar ataque especial cuando recibe un movimiento de tipo agua o sea que Cradily es un peligro si nos sacan un Pokémon de agua viendo que nuestro equipo es débil a ese tipo realmente los únicos que resisten con daño neutro los ataques de tipo agua son Aerodactyl, Tyrantrum y el propio Cradily bueno, Omastar también no tengo tan mala cobertura contra el tipo agua después de todo pero bueno, existen otras amenazas que nos pueden molestar el Move Pool de este Cradily pues Giga de Renado obviamente Stab de tipo agua y Ancient Power poder pasado Stab de tipo Roca probabilidad de subirnos todas las características que si se da el caso sería muy, muy útil protección para protegernos de algunos ataques que puedan ser modestos y aquí aquí en concreto tenía dudas y las sigo teniendo porque tenemos Pain Split y tenemos Recover el problema el problema es que bueno, con Giga de Renado podemos recuperar salud y la verdad es que me interesa hacer daño en el tiempo con Tóxico a determinados Pokémon que que pueden bloquearnos pueden frenar esta estrategia y bueno es la alternativa o sea Tóxico Recover Pain Split un poco ahí está el meollo del cuarto movimiento de Cradily no sé cuál pondríais vosotros yo me quedo con Tóxico pero muy a regañadientes porque le pondría Recuperación también perfectamente Eps en vida y en Defensa Especial o sea un Cradily defensivo especial un Muro Especial o como queráis llamarle y la naturaleza favorable también en la Defensa Especial este Pokémon es malo de matar es por eso un poco que le he puesto Tóxico porque no es fácil de matar puede recuperar salud con Giga de Nado y quitar poco a poco vida con Tóxico aparte que con Ancient Power si tenemos un poco de suerte podemos eh boostearnos a lo bestia subir todas nuestras características es mmm se nota llega un momento que se nota vale el siguiente es Tirantrum Tirantrum que es básicamente el Wall Breaker del equipo o sea puede destruir muchas cosas este Pokémon con su objeto Life Orb y habilidad Rock Head y os diréis ¿por qué Rock Head? tiene Strong Joe para potenciar sus movimientos de de mordisco pues porque no tengo ningún ataque de mordisco como podéis ver entonces Rock Head me permite utilizar sin hacerme daño y retroceso y sin dañarme con la Life Orb eh Head Smash este movimiento en Tirantrum si golpea da igual que seas resistente al tipo roca te vas a llevar una hostia como un piano que muchos Pokémon pueden sobrevivir a un Head Smash si golpea pero eh la pupa se la llevan igual algo de daño se lo llevan seguro es un movimiento de 150 de poder base 150 y 80% no es tan mala precisión o sea sigue teniendo más precisión que Trueno que Onda Certera y más ataques aparte para mi el movimiento clave de Tirantrum sigue siendo Dragon Claw realmente pero bueno Head Smash golpea muchísimo y con Life Orb más y ni Head Smash ni Life Orb consumen salud de Tirantrum por lo tanto más a mi favor el problema que podéis ver aquí es que obviamente Tirantrum es muy lento por cierto los otros movimientos antes de hablar de eso Dragon Claw está de tipo dragón y Terremoto para golpear a Pokémon que quieran venir a tocaros las pelotillas sobre todo Pokémon de tipo acero y lo que iba a decir os preguntaréis ¿qué hago yo con este Tirantrum? es un Pokémon muy lento para suipear y para llevar Life Orb Life Orb lo suelen llevar Pokémon más rápidos pues porque en Carving va a estar la clave en Carving está la clave de esta estrategia con Tirantrum lo veréis Eps en vida en ataque físico naturaleza favorable en ataque físico 375 de ataque más Life Orb ojo a este Pokémon y Head Smash 150 de poder base de un tipo que está bastante bien ofensivamente el tipo Roca vale y el siguiente Pokémon es Carving Carving con Citus Berry habilidad bueno le puse Sturdy podría ponerle Clear Body realmente le puse Sturdy por si me hacen cabeza hierro con B-Sharp o con algún otro Pokémon que pueda aprender un movimiento de tipo acero que es doblemente efectivo contra Carving el Move Pool Move Pool bastante interesante explosión diréis explosión pero así vas a matar a tu Pokémon bueno realmente con Carving es la única forma de hacer daño o sea Carving está ahí y cuando vemos que ya no sirve de nada más cuando ya coloquemos las pantallas y veamos que no vamos a llegar a colocar otra Tick Room por lo que sea y sabemos que nuestro rival no se va a proteger disparamos una explosión que bueno tenemos muy poco ataque pero bueno explosión siempre hace algo de daño aparte golpea todos los objetivos en el campo simplemente lo único que tenemos que hacer es protegernos con alguno de nuestros Pokémon o incluso no es necesario porque somos de tipo Roca o sea que la explosión por lo menos no va a ser muy efectiva contra nuestros propios Pokémon mientras que el rival a lo mejor si no tiene Pokémon de tipo Acero Roca o Fantasma podemos hacerle un daño bastante decente con una explosión de Carving los otros movimientos son los verdaderamente útiles de Carving que son reflejo pantalla luz para colocar las dos pantallas y sobre todo Trick Room Trick Room es un movimiento que hay que meter sí o sí en este equipo para que sea viable sobre todo en Tirantrum Crady Lee perdón sobre todo en Tirantrum Omastar y Tiranitar estos tres necesitan el Trick Room urgentemente Carving resiste bastante bien en principio así que bueno podemos podemos meter una Trick Room por lo menos por lo menos aparte con la Citrus Berry recupera bastante salud así que aunque no tiene mucha vida tiene muchísimas defensas Carving como podéis comprobar así que yo creo que la Trick Room es viable yo creo que es la estrategia más viable con un equipo de tipo roca meter la Trick Room e intentar un sweep en cinco turnos con Tiranitar Omastar o Tirantrum después hay un Pokémon que es Aerodáctil que diréis Dios mío pero Aerodáctil en Trick Room no sirve de nada sí efectivamente pero Aerodáctil es la Mega del equipo y técnicamente cuando Carving sea inviable porque a lo mejor nuestro rival tiene a Metagross tiene a B-Sharp pues obviamente Carving no va a entrar así que probablemente entraría Aerodáctil vale Eps en vida y en defensa física naturaleza favorable en defensa física para intentar resistir algún cabeza hierro que nos ponga en jaque aunque bueno seguimos teniendo Sturby por lo tanto no nos matarían en el primer ataque y en teoría si nos quemamos con una de vida podemos activar las Citrus Berry y con las defensas que tiene podemos incluso resistir el segundo ataque pero bueno eso no se sabe vale pues pasamos al último Pokémon que es Aerodáctil que va a llevar la Aerodáctilita Pokémon de tipo volador roca habilidad presión que cuando Mega evoluciona se convierte en Zock Closs que le permite aumentar el daño de los movimientos por contacto el Move Pool bastante simple de Aerodáctil Rock Slide por Stab de tipo roca golpea dos objetivos a la vez puede causar retroceso muy importante teniendo en cuenta que Aerodáctil es rápido es relativamente rápido y 70% de poder flinchear puede ser muy muy útil Aerial Ace también Stab de tipo volador movimiento de contacto así que este ataque se va a potenciar un poquillo y aparte el Stab de tipo volador nos beneficia para golpear a Pokémon de tipo lucha que es una de las coberturas menos trabajadas de mi equipo solo Carvink y Aerodáctil pueden recibir daño neutro de los ataques de tipo lucha los demás se lo comen con patatas con un daño super eficaz Firefunk para Pokémon de tipo acero esa cobertura siempre necesaria también para Pokémon de tipo planta que es otro de los tipos que tenemos un poco descuidados Aerial Ace también puede golpear al tipo planta pero Firefunk tiene la tiene la ventaja de que golpea a Ferrazorn Ferrazorn que puede bloquear casi por completo a nuestro equipo con Firefunk no nos puede bloquear tanto ese Pokémon y por último protección porque es muy necesario VGC y nada con esto terminamos el testeo teórico y vamos a la práctica que es lo que os gusta bueno vamos allá con los combates entonces con este equipo y vamos a ver que tenemos enfrente uuuh que equipo que equipo más curioso de VGC Vidril que no se suele ver mucho Mega Vidril en VGC porque es muy frágil uff Huntail Politoz que Politoz ya es más habitual Pikachu Emolga y Clefable mmm ¿de quién me tengo que preocupar usando un equipo de tipo roca? vale Huntail y Politoz son peligrosos los demás no me preocupan tanto realmente Pikachu me puede preocupar puede tener Grass Knot que si lo juntas con bola luminosa golpeando a Omastar o golpeando a Tyrannitar me puede hacer mucho daño Emolga nada Vidril nada y Clefable así así Huntail y Politoz son los más son los más peligrosos vale Clefable y Huntail bueno vale usa uno de los dos que me preocupan no usa Politoz que curioso pensé que iba a ser de la partida bueno yo empecé con Carving y Crady Lee quería colocar Trick Room más pantallas y luego mete una explosión al Politoz directamente o incluso al Huntail si se da el caso que pretenderá hacerme el Huntail exactamente Shell Smash vale bueno no era tan no era tan difícil de de prever Dios mío vaya setup vaya setup que está planteándose aquí el amigo vale Trick Room vale Huntail ahora es el más lento yo creo que no se esperaba esta estrategia con Trick Room y de hecho su Shell Smash ahora es contraproducente tiene menos defensa y tiene menos velocidad en principio puede ser que utilice protección en este turno me preocupa más el que le fable vale Follow Me buena jugada buena jugada porque Ancient Power no golpea a los dos no me acordaba es verdad golpea solo a uno eso acaba de ser un fail mío la verdad no había tenido la oportunidad de utilizar Ancient Power hasta ahora y pensé que golpeaba a los dos vale entra Vidril 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 completamente busteado muy probablemente va a Mega Evolucionar ahora oh no no tiene por qué Mega Evolucionar bueno si para hacer un daño decente tiene que Mega Evolucionar si o si de todas formas los ataques de tipo veneno son neutros contra Carving y contra Crady Lee así que probablemente vendrá por un ataque de tipo bicho contra Crady Lee de todas formas no tiene por qué matarme un golpe realmente sobre todo ahora que puedo colocar reflejo fácilmente con Carving si usa un ataque de tipo bicho la única forma de matarme es con crítico matarme al Crady Lee al Carving no lo mata ni de coña con nada de un golpe con absolutamente nada lo que no sé es que va a hacer con el que Fable si va a seguir usando Follow Me o va a utilizar otro ataque eso es quizá lo que me está haciendo dudar más puedo meter a Omastar ya desde aquí no necesito bustearme a lo loco puedo guardar a Carving colocar o no incluso Crady Lee aquí de momento no es útil y creo que Hintel y Politoth van a entrar después mejor me está a Tiranitar ahora es el momento de hecho Follow Me Reflejo y Exisor que con el crítico y todo no nos quita más que la mitad de la vida este es Carving señores resistencia de estado puro si no me hubiera hecho crítico me habría dado la risa ese ataque pero la risa me hubiera quitado menos de un cuarto pero bueno supongo que los hacks a veces son así son así de traicioneros ese crítico puede haberme fastidiado vale colocamos la arena la verdad es que a Tiranitar lo metí para colocar la arena cuando Politoth pusiese a lluvia pero sinceramente no me preocupa tanto a lluvia en este combate no me preocupa tanto vale entra metemos a Omastar el Follow Me que no sirve porque el Rock Slide golpea a ambos amigo la estrategia no va a funcionar siempre conmigo tenía mis dudas porque a lo mejor el que Fable quería ir a por Moonblast pero claro iba a atacar yo primero así que la hostia se iba a llevar igual vale entra Politoth puede que ahora sí que tenga que entrar el Crady Lee Crady Lee puede entrar aquí sobre todo si decide ay Dios mío pues nada se va a ir pues creo que voy a echar otro combate este combate estaba muy interesante me da rabia que quedara así pero venga vamos a otro vamos a por el siguiente combate a ver si este nos da bueno lo terminamos por lo menos vale Lopuni Silveon Venusur Ninetales Escadril y Starmy Ninetales y Venusur para empezar Ninetales colocando Sol Venusur con Clorofila utilizando Botoplanta no no porque Ninetales no aprende Botofuego me parece porque ya lo he intentado yo que lo sepáis ya he buscado yo alguna estrategia de estas y no Ninetales no aprende Botofuego así que puede ser que entre Starmy Starmy Lopuni es que es un equipo bueno contra su equipo su equipo es muy bueno contra el mío Starmy tiene ventaja Lopuni si es mega que va a ser mega tiene ventaja Venusur tiene ventaja madre mía tiene 4 Pokémon con ventaja Starmy Escadril Venusur y Lopuni probablemente sean esos 4 los que entren porque con esos 4 prácticamente coge quizá el único Pokémon que le podría costar es el Aerodacto Aerodacto con Ironhead de Escadril lo fulmina así que es que aparte la arena a lo mejor es contraproducente la arena que puede colocar Tyrannitar a lo mejor beneficia al Escadril ahí está el problema pero bueno voy a intentar gestionar a Tyrannitar de la forma más sensata posible es que tengo muchas dudas con Tyrannitar pero creo que lo voy a meter lo voy a meter pero no ahora de Elite de Elite no lo voy a meter 990 y Venusur wow pues si que va a ser una estrategia con Clorofila por parte de Venusur por desgracia para el Carving puede bloquear más o menos a Venusur en el primer turno y con Aerodacto puedo hacer un golpe aéreo el problema es que uff a lo mejor voy a con Carving voy a meter la Trick Room el problema es que eso perjudica a Aerodacto de todas formas puedo atacar ahora con Aerodactyl y en el próximo turno intentar un cambio eso es perfectamente viable o puedo espera puedo meter a Venusur prediciendo un posible rayo solar o sea cambiar meter a Tyrannitar colocar la arena y obligar al vamos a ver si funciona obligar al Venusur si perfecto vale Heat Wave pretendía atacarme haciendo el máximo daño posible colocando el sol metemos Trick Room esto me beneficia mucho y en este turno podemos colocar Light Screen y reírnos del rayo solar de Venusur el problema es el otro movimiento puedo meter Rock Slide que creo que acaba con Nine Tails de Aerodactyl en arena se ríe del se ríe total y absolutamente del rayo solar de Venusur así que no tengo por qué preocuparme demasiado sobre todo detrás de una pantalla luz porque aparte estos dos son atacantes especiales los dos estoy casi seguro después si entra el escadril estando en Trick Room puedo colocar Reflejo así que creo que no tengo ningún inconveniente en mantener a Tyrannitar en pista el rayo solar si no es crítico no nos preocupa verdaderamente aparte está atrapado no puede hacer no puede cambiar a Venusur no puede protegerse está completamente vendido ante uno de nuestros ataques podemos lanzar avalancha yo creo que matamos al Ninetales desde aquí con avalancha a pesar de que la potencia está dividida a la mitad buah criticazo 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 y probablemente decisivo y fijaos fijaos el daño madre mía 10% de daño un rayo solar de Venusur super efectivo contra Tyrannitar a Solvest en arena con pantalla luz madre mía este es Tyrannitar defensivo especial esto es lo que tenéis delante madre mía madre mía pues completamente intocable Tyrannitar ahora mismo por el lado especial es incluso sigo diciendo que una onda certera de Megalucario no acabaría con Tyrannitar ahora mismo me parece me parece a lo mejor me estoy tirando a la piscina pero puede ser son muchos factores que aumentan la defensa especial de Tyrannitar en este caso vale entra Starmie Starmie tampoco puede golpear bien a Tyrannitar ni tampoco a Tyrannitar vale Focusash Starmie Tóxico al Tyrannitar no está mal escaldate a Tyrannitar busca quemarme no hay quemadura y Starmie muere por la arena pues nada dos fuera solo queda uno y debería ser Escadil o Lopuni todo lo que no sea Escadil o Lopuni es un misplay por parte de pues toma ya Silveon Silveon contra este equipo hombre si a Tyrannitar a Tyrannitar lo bloquea bien tiene Hyper Voice destoza a Tyrannitar incluso no tiene por qué matarme de hecho yo creo que no me mata con un Hyper Voice ni de coña además salvo que me haga crítico que también es probable puede hacerme un crítico y acabar con Tyrannitar de un golpe ¿puedo explotar? ¿puedo explotar con Carving? creo que puedo explotar con Carving de hecho es que puedo meter a Omastar pero no es la jugada segura salvo que puedo quitar a Carving meter a Omastar Omastar quizá es el más débil Omastar es el más débil de hecho no me sirve mucho porque es atacante especial entonces pues prácticamente no le hago gran cosa a a a Sylveon y a Venusur tampoco realmente o sea bueno a Venusur sí pero Venusur no puede hacer mucho de todas formas de todas formas fijaos ahora somos más rápidos en este turno que Venusur creo que no somos más rápidos que Sylveon o sea dentro de Trick Run con Omastar o sí espera si Teaitan en Trick Run ataca antes que Sylveon pues probablemente es un Sylveon Scarf no no porque Venusur iba a atacar antes en principio que 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 Sylveon si estuviera fuera de Trick Run fijaos que iba a atacar el último por lo tanto Venusur es más rápido que Sylveon no es Scarf vale Icebeam acaba con Venusur y en el próximo turno vamos a acabar con vamos a acabar con Sylveon vale no necesitamos la arena ya necesitamos porque vamos sobrados así que simplemente podemos acabar con Sylveon atacando con Aerodactyl podemos ir a por Rock Slide por Stab podemos ir a por Aerial Ace por Stab con un poco menos de poder base pero gracias a la habilidad de Mega Aerodactyl podemos hacerle creo que incluso más daño o el mismo daño o más daño gracias a a esa habilidad que aumenta el poder de los movimientos por contacto así que yo creo que el combate se acaba en este turno salvo que mi rival se decida rendir antes probablemente acaba aquí Aerial Ace lo dejamos a uno de vida wow tiene una valla para aumentar la velocidad y usa descanso Dios mío no hagas eso eso es tolear además no poder en fin pues nada esto está acabado esto está acabado me voy a ir despidiendo realmente porque no puede no puede acabar con los dos ahora mismo puede acabar con uno con Hyper Voice pero pero no con los dos así que nada me voy a ir despidiendo Aerial Ace golpeas aún está dormido y tiene sonámbulo pero descanso mientras está dormido no funciona en fin espero que os haya gustado este equipo de tipo roca y nos vemos en el siguiente testeo hasta otra no funciona nada No, no, no.